bueno aquí estoy modelando el pelo del novio de pilar y tiene el pelo muy corto y en punta vale entonces había explicado en otro vídeo ves tengo que cada pelo 11 cortarlo y aplicarlo suelo cortar un poquito hacer un pequeño churrito con forma de pico y aplicarlo y así uno a uno del final hacia adelante y luego unificar los lados y la parte trasera pero es la única forma de que quede bonito laborioso pero esto determina el efecto final que quede como el pelito real entonces hay que aplicar pelo a pelo como veis estoy trabajando con super esculpe y color carne porque trabajo sobre la misma estructura en un color y luego en este caso lo pinto con pintura acrílica es más laborioso pero puedo trabajar mejor más laborioso porque tengo que aplicar más fases una de ellas la pintura pero me quedan el acabado mucho mejor a mí me gusta más y me deja trabajar más tranquila sobre todo cuando trabajo con muchas piezas a la vez en diferentes en diferentes fases va a llegar hasta aquí y hasta aquí luego esto significa de atrás se unifica para que quede el corte igual la cara luego al hornear el color se unifica y también la tengo que pintar porque le tengo que dar sombreados y profundidad para que de él el efecto de una carita no si no queda muy artificial si la dejo tal cual los ojos los pinto también porque así puedo hacer mejor la mirada y que quede más plan realístico bueno una vez que termino el peinado empezaré a vestirlo de dentro hacia afuera la camisa terminaré la chaqueta el pantalón los zapatos ya están puestos en el proceso actual que estoy pues aproximadamente en dos días ya la tendría que tener horneada puesta en la base y lista para pintar dos días más de trabajo y ya estaría terminada luego un día más para hacerle el el embalaje especial que es un molde a medida en espuma líquida que se seca dándole la forma de la figura cosa de de que va a embalar de tal forma que la figura llega intacta bueno voy a continuar ya nos vemos luego i i i i i i Gracias.